Juan Ángel Ferrer, el concejal díscolo y no adscrito de Benidorm, ha criticado que Gema, Amor y Vicente y Borra permitan que la estación de autobuses vierta sus aguas residuales en el barranco del Derramador. Para Ferrer es lamentable que el concejal de urbanismo no haga nada para detener un vertido que se produce desde un edificio de propiedad municipal, toda vez que y Borra también es concejal de medio ambiente. El problema se remonta a 2011 cuando el ayuntamiento advirtió a la constructora, la empresa de Enrique Ortiz e Hijos, que sus vertidos deberían de ir a parar a la red de alcantarillado. Estamos en junio de 2014 y el barranco del Derramador sigue recibiendo los vertidos. Ferrer opina que y Borra está más preocupado en legalizar todo el exceso de comerciales, habitaciones y otros locales de Enrique Ortiz y critica que después de tres años ininterrumpidos los vertidos lo único que se puede hacer es ponerle una sanción de 900 euros y esperar que la recurran. La estación de autobuses de Bellón en estos momentos sigue invirtiendo aguas residuales al barranco del Derramador. Vicente Iborra, que es el concejal liberal al servicio de doña Gemma Amor, está en estos momentos enfrascado en legalizar la estación de autobuses. Una estación que estaba prevista para tener 500 metros de zona comercial acabó con más de 10.000 metros de locales. Una concesión que parece que no ha pagado ni un solo euro en todos los años de su historia. Unas instalaciones que soportan una hipoteca de 23 millones de euros cuando son patrimonio municipal. Y finalmente unas instalaciones que se adornan con un hotel que de las 75 habitaciones previstas han acabado con más de 200. Vicente Iborra, concejal de Medio Ambiente, además de Urbanismo, permite que la empresa de la estación esté invirtiendo residuos a sus anchas. Es inaudito que después de tres años de vertidos de aguas residuales al barranco del Derramador, que después de numerosos papeles, de numerosos papeles, la empresa que explota la estación de autobuses siga viviendo. Cuidadoso con el Medio Ambiente no es solamente plantar unos agonizos al día del Medio Ambiente, sino que se tiene que demostrar día a día. Y día a día, esa estación de autobuses, desde al menos de hace tres años, está invirtiendo residuos al barranco del Derramador. Con las molestias que suponen a los vecinos y con los perjuicios que supone al Medio Ambiente. ¡Gracias!